Vamos con Blake Por lo primero que podemos ver Creo que va a contar una historia de alguna chica Es lo que pienso en este momento Esperando el final de la vuelta en cada esquina No importa, ya está muerta pero en vida Drogas y tequila más, la voz y manolvida No se cuida ni se mira, le da miedo hasta quién es Si está muerta, diva pero muerta su tortura Con 14 o 15 solamente es una cría Con un billete al otro barrio con las manos frías Injustamente dado por un dios que ya maldice Si en verdad existes hijoputa que te hice yo No hay más vida Para estos temas así me ponen re triste gente Son historias re fuertes Vive muerta, sola, sentada esperando ya No hay más, vive muerta La ansiedad la ahoga y ya no puede más No hay más, vive muerta Sola, sentada esperando ya No hay más, vive muerta La ansiedad la ahoga y ya no puede más Cerca de los 20 bajo un puente gris podrido Su vida se consume con sus 35 kilos 6 años tirándose a torturas inhumanas Sin poder morir tranquila que es lo único que ha pedido y sigue Oye voces de su madre y la consuela Tranquila hija mía yo estaré aquí cuando mueras Te perdiste todo y todos te dieron de lado Una chica sin pasado y un futuro que se muera Sin racer tu vida ya no es cuerpo son secuelas Tarde se dio cuenta ya no hay marcha atrás de veras Pero un rayo de luz llamará a tu puerta si tuvieras Siéntate y espera, tu madre ya está cerca Vaya la puedes tocar y oler poder besar su piel Ve, cierra más los ojos ya te queda poco ves Ve, lo va viendo claro, la muerte ya la avisa Después de tanto ahora sí sacando una sonrisa Ya este mundo se la acaba, ve, con ella date prisa Hoy el hielo se te abre, tú mereces más que el mismo Inspira, exhala, el corazón se apaga Se va el dolor del cuerpo, se va el color de esa cara Su madre ya le abraza a Dios, chica allí va Una vida muerta que en su muerte le dio vida Su madre ya le abraza a Dios, chica allí va Una vida muerta que en su muerte le dio vida No hay más, vive muerta Sola, sentada, esperando ya No hay más, vive muerta La ansiedad, la ahoga, ya no puede más No hay más, vive muerta Sola, sentada, esperando ya No hay más, vive muerta La ansiedad, la ahoga, ya no puede más No hay más, vive muerta Sola, sentada, esperando ya No hay más, vive muerta La ansiedad, la ahoga, ya no puede más No hay más, vive muerta Sola, sentada, esperando ya no hay más, vive muerta, la ansiedad la hora ya no puede más no hay más, vive muerta, sola, sentada esperando ya no hay más, vive muerta, sola, sentada esperando ya No hay más, vive muerta, sola, sentada esperando ya No hay más, vive muerta, sola, sentada esperando ya Me pareció muy, 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 muy bueno